Hoy celebramos el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza. En él hablaremos de muchos aspectos que afectan al funcionamiento de nuestros barrios. Y en todos ellos, el Ayuntamiento tiene una posición proactiva a la hora de fomentar la participación, escuchar a los vecinos, detectar las necesidades y de esa manera poder dar una respuesta, especialmente en aquellas zonas donde puede haber más carencias de servicios o dificultades de movilidad o algún otro problema. Tan importante como también el Consejo de Seguridad que hemos celebrado ayer y donde se ha puesto de manifiesto que el Distrito de Hortaleza es un distrito seguro. Y eso es gracias a varios aspectos, pero el principal, la profesionalidad de nuestros policías, tanto de la Comisaría de Policía Nacional como la de Policía Municipal. Por eso queremos dar las gracias a todos los policías que hacen posible que este distrito sea un distrito seguro y, por supuesto, al civismo de nuestros vecinos.